Bueno, tenemos un actorazo. Por fin hay que nos traer un móvil. Gracias. Está lindo tocarte. Está lindo tocarte. Un abrazo grande para Martín Capilón Moján. ¿Cómo va? Tiene una camisa parecida a la de Pinti también. Sí, sí, sí. En el sindicato de cómicos nos dan una vez al mes camisas y remeras. Es decir, en el sindicato de grosos. Enero tocás cuadros porque es como fresca, ¿no? Así con colores. Sí se quedaron con todos los almohadones. Estoy hundido acá. Y a medida que corra el tiempo vas a estar acá, Dios, hundido. Y terminamos toda la gota. Estás una hora acá, no sé qué. Imagina, me imagina, corre la gota. No, espera, yo te voy a prestar envío. No, señora, no, no, no. Sí, porque ella quiere. No, está bien. No, está muy bien. Yo lo compré. Trae un papel. Ahí está, la mochila. La mochila esa trae. Una campera y le hacemos un bollo. Claro, sí, te tiramos muy atrás, te quedan las patitas así. Vos tenés que elegir qué preferís, ¿se salir encorvado o con las patas colgando? No, sí. Es una elección. ¿Cuántos querés? Es una elección. Ay, mirá, pediste el retajero en un montón. Acá, chau, cuéntate, está. Bueno, va a dormir una siesta. Ahí está divino. Sí, señor. Eso te pasa por ser un administrador de edificio tan malo. Sí, sí, es verdad. Es tan hortiva. Es mi nuevo rol. Te tocó, ¿cómo elaborás con Campanella primero? Ah, es maravilloso. La producción es tan buena, ché, un poco de talco para pelar si no brilla tanto. No, está bien. No, ponete un almohadón. No, no, sabés qué, maicena trae. Claro, harina, algo, ¿viste? Estoy, laburar con Campanella es un sueño cumplido. A mí siempre me gustó mucho lo que hizo Campanella. Te encantó. Todo lo que hace Campanella me gusta mucho. Y yo, amigo de Carlitos Rottenberg, haciendo mi unipersonal en el multiteatro, sabiendo que Carlitos es amigo de Campanella, le digo, invítalo, por favor, quiero que vea lo que hago. Y así fue que lo invitó y le gustó mucho lo que hice. Y por culpa de eso ahora estoy en esta obra. Claro, claro. Viste, vos lo pedís, viste que hay veces que hay que... Yo tenía unas vacaciones ya armadas, viste, qué sé yo. ¿Quién te llamó? Secretaria de Juan. De Juan. Yo nunca había hablado de la salida del teatro, me gustó tu obra, pero... Pero nada más. Me llaman, me dicen, mirá, tenemos esta propuesta para hacer, chicos, no nos vamos a San Clemente. Se queda todo acá, venía armada, pero qué... Se cayeron los bautos, porque estaban mal sacados. Sí, 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 vencieron las fechas y ya está. Qué bacana. Así que bueno. ¿Qué es lo que tiene Campanella que le sale todo bien? ¿Qué tiene distinto? O sea, lo que toca lo hace distinto, lo hace diferente y bueno. ¿Sabés lo que creo que tiene Campanella? Campanella, yo creo que es un gran fabricante de espejos, él muestra a la sociedad en la que vivimos tal cual somos. Vos fijando en cada obra que él hace, en algo te reflejás, en algún personaje, en alguna charla vos viviste esa charla. Sí, siempre. Y yo creo que es increíble eso, increíble que él vivió muchos años afuera y no se perdió nada. No, es más argentino que cualquiera, viste. Crecimos todos juntos. Bueno, Pinti recién decía cómo nos repetimos también, ¿no? Los argentinos, cómo van pasando los años, los gobiernos y los problemas que seguimos teniendo son los mismos de alguna manera. Tal vez hay algo de eso. Pero yo creo que porque termina un gobierno y el que viene después se ocupa de desarmar lo que hizo. Sí, porque era en la continuidad. Y cosas que estuvieron bien hechas también. Entonces siempre damos dos para adelante y dos para atrás, dos para adelante y estamos en el mismo lugar. Una pregunta. En la obra se es de un administrador de un edificio. Sí. ¿Cómo preparás tus personajes? Y esto yo hago de Jaure y el administrador lo preparé con Juan, con Campanella, hoja en blanco y bueno, ¿qué querés? Yo me lo imagino así y fuimos laburando los juntos. ¿Pero toman referencia, preguntan a alguien o lo arman ustedes? Te mudaste de edificio. Claro. Yo nunca vivía en un edificio. ¿Hacía más difícil? ¿Viviste en casa? Siempre viví en casa, PH, nunca en edificio. Pero Campi es una obra que ya estaba escrita, es una obra escrita por Juan. Él estuvo, sí, creo que, no sé si tres o cinco años escribiéndola junto con Ezequiel 10. Este, la escribieron los dos, tres, cinco años. La primera vez que él escribe una obra, porque Parque le sabe... Claro, porque es una adaptación. Esta la escribió y la dirige él. Este, y nada, de cero, bueno, ¿qué tan es pensado? ¿Cómo es este? Bueno, esto es así, asá, yo me lo imagino, yo me fijo mucho en lo físico para armar el personaje, ¿viste? Me gusta el armado del personaje, me divierte esa parte del laburo. Yo me lo imagino con bigotes, con lentes, es un tipo que cuando le se pone dos lentes y si tiene esta línea de pensamiento, es casado, sí, no, me encanta esa parte del laburo. Es como disfrazarte, ¿no? Internamente también vas armando eso, vos te haces el propio disfraz, yo me abrazé imaginando eso, ¿no? Y este también, y un día me caí armado así. Con todo lo que te imaginaba. Sí, 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 y fue hermoso, era eso. Y tus compañeros, Karina, hace otra, hace una persona que vive en ese edificio, ¿no? Sí, claro. Inquilina, no sé, ¿son todos inquilinos o hay dueños también? No, hay dueños y hay inquilinos, hay de todo ahí. Hay de todo. Los que vivimos en un edificio toda la vida, todo el tiempo lo padecemos. Sí, es el peor momento de tu vida, más o menos, la reunión de consorcio. Es que vos pensás que en un edificio vos no elegís el vecino. Vos elegís el edificio y el departamento. Que te toca, te toca. Pero hay diferencias entre un dueño inquilino, en las quejas, en los reclamos. Y porque el dueño tiene más peso ahí, tiene poder. Y se queja del inquilino muchas veces. Y en la reunión de consorcio te preguntan, si usted es inquilino, no tenés, ni venga. ¿Esto ronda en una reunión de consorcio? Es una reunión de consorcio. Es una reunión de consorcio donde suceden cosas inesperadas. Y las resoluciones son inesperadas también. Campanella y Emanuel están muy locos los dos. Gracias a Dios. Y la gente festeja esa locura. Está buenísimo, la verdad que se divierte muchísimo la gente. Algo desde la ignorancia que pregunto, no es lo mío, pero... La ignorancia es lo tuyo. ¿Cómo hacen para recordar las letras? Yo cuando voy al teatro digo, ¿cómo hacen estos tipos para acordarse dos horas del guión? Yo no me puedo acordar lo que le voy a preguntar a Luka ayer. Y tiene que estar bien escrito, básicamente. Y lo que ellos escribieron es muy fácil de poner en la boca. ¿Se tientan por momentos? Yo no soy de tentarme. Lo que pasa es que ahí arriba del escenario hay un Miguel Ángel Rodríguez que es como muy difícil de tentarte. Lo que pasa es que lo tenés a Miguel, que no para aparte. No para nunca. No, Miguel no para. Miguel no para de las seis de la mañana. No, no, no para. Arranca a las seis de la mañana con la misma energía que las doce de la noche. Viste que te mando. Decía a los Roldán en este canal. De ocho de la mañana arrancamos. Y vos venís dormindo. ¿Alguna anécdota que te acuerdes o que quieras contar? ¿De qué? ¿De la vida? ¿De la vida de la obra? Bueno, una vez yo me disfracé de Teletubi para hacer gran cuña. Es una anécdota que funciona mucho. ¿Es inventada o es real? No, no, es real. Vos venís, anécdotas, autos usados, yo te mostré a un amigo que venden. Ok. ¿Micro Onda cero kilómetro también? También. ¿Qué querés? ¿La anécdota del Teletubi? No era del teatro. Ah, del teatro. No, pero sí mejor la del Teletubi contra la del Teletubi. Estábamos haciendo gran cuñado, Telefe. Y yo hacía de cabalo. Y estábamos todos haciendo personajes políticos, qué sé yo. Y no sé por qué nos disfrazaron de Teletubi. Estaban de moda los Teletubi. Y ya bailábamos alrededor de una pileta. Yo no sé por qué te estoy contando esto. ¿Por qué me intriga? Te dije que íbamos a poner sillas. Te dije. En el momento, en un momento, digo, qué gracioso quedaría tirarme a la pileta. Me tiro a la pileta, me olvidé que estaba microfoneado. Micrófono, sale, no sé, dos lucas verdes. Sí. Yo me olvidé, me tiro a la pileta. No sabés lo que pesaba el traje de Teletubi. No, claro, te puse. Y en la caída lo agarré a Álvaro Navia, de Teletubi también, de Zair Menem, no sé quién estaba. Arriba mío. Y nos empezamos a hundir. Dos lucas más. Dos lucas más, micrófono. Y nada, pero yo lo vi a Víctor Sueiro. Sí, claro, dijiste, sí, saludándote en la puerta, vendedor. Me alegro las luces por acá, vamos. Y arranqué yo, ya arranqué, ¿viste? Cuando ya estaba, me imaginé de muerto, pero en un segundo, así, de cabalo, vestido de Teletubi en el cajón. Dije, yo me quiero morir así. La obra de mí. Yo me quiero morir así. Y se tiró el bala Valencia y nos salvó la vida a los dos. El balita. El bala. Se dio cuenta que no era una joda. Menos mal. Pero me fui. Aparte un cajón ancho, pero tenés el costo de Teletubi en la cabeza, todo es un huevo. Todo mojado, pesado. Bueno, Campi, recordanos que teatro y horario. Estamos en el multiteatro de miércoles a domingo, sábado dos funciones, 20 y 22. Y todo el resto de los días a las... Los domingos a las 20, porque hay un diario que dice 20 y 30, pues a las 20. Y siempre es 20 y 30. Te acompaña Karina K, Vicky Almeida. Vicky Almeida. Miguel Ángel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Araceli Bobkin. Está Fabio Aste. Fabio Aste. Miguel Ángel Rodríguez. Karina K. ¿Y quién les habla? Gracias a ti. ¿Quién les habla? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que sea una buena temporada. Va a ser una buena temporada. Ya es un éxito. Dios mío.